como les va bueno les quería contar que el viernes fue un casamiento me tomé nueve tragos con una mina la mina me preguntó dónde vivía le dije que vivía en ramo mejía me dijo te llevo a tu casa me llevo a mi casa en ramo mejía la mina vivía en méxico y llegando a mi casa dos cuadras yo ya estaba tanteando el bolsillo de la campera para ver si tenía los preservativos y me dice bueno ahora lo voy a llamar a mi novio que está en méxico que está amaneciendo allá yo le digo pero como que tiene novio y me dice si tengo novio y me encantaría que vengas a méxico para conocerlo nada bueno se imaginan cómo terminó la noche a mi casa solo me dormí en posición fetal que hice mal me gustaría que me aconsejen gracias lo dejo todo en manos el consejo de mi amigo gastón que es un gran consejero de mi vida yo te digo que existe mal mirá el tema es el siguiente ahí hay que monetizar en ese momento que si tengo novio tenés novio no pasa nada mirá esto ya pasa a ser un tema comercial entre nosotros entre vos y yo nos ponemos de acuerdo en una suma aparte ya llevarlo por favor en el bolsillo de piedra eso mirá que yo soy piedra pero no hay que llevarlo y de última la montas a pelo es un mal consejo para los pibes gastón no se usa más las enfermedades no se embarazó no hay más enfermedades no existe más eso como hizo Ramón Díaz y el HPV siempre 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 quiero aconsejar a los pibes con preservativo siempre siempre pero para que no quede embarazada primero tenés que preguntar sos completa viste ya te pones al tanto haces anal y no quedan embarazadas no vos sabés que esa es la primera pregunta que le hace a una mina yo la primera pregunta que le hago disculpame vos podés creer que un día estábamos en un bar éramos más chicos se acercaron dos pibas a charlar y él procede porque mirá la pregunta que hace en vez de dónde viví qué signos son no es la primera pregunta porque si no si no hace anal no sigo no 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 salgamos ahí un segundo salgamos ahí tengo tengo otro invitado a ver otro vencido y nos vamos otro vencido otro vencido y en un rato va a venir un invitado a este programa así que ya llegó llegó o no llegó está llegando dale con un vencido más buen día la gente buen día sin bardo disculpen el ruido estoy laburando soy Martín de Moreno bueno realmente les envío el audio porque estoy vencido le mandaría un vídeo con la cara pero es un montón emi hermano querido hay una trans en el barrio que me gusta y un día en pedo le entré viste y ahora no me da la cara por andar por el barrio pero el otro día sano la quise ir a buscar y no sé qué hacer si voy o no voy opinión de alguien que consume mucho esta información bueno cómo voy a opinar yo estando mi amigo el experto el que me inició vamos despacito aclará que despacito intentemos no ser el último programa intentemos despacito todo tuyo consejo a este muchacho pero lo mejor que le pudo haber pasado al tipo y no le cobró no dijo que le cobró ni nada fue por amor lo mejor que te puede pasar es iluminado no es un vencido es un iluminado este tipo tocó el cielo con las manos tiene que ir por ponerle casamiento a ese tipo tocó el cielo con las manos mira vos salí a laburar el tipo no tiene que laburar más este si aparte a ellos les gusta mantener gente les encanta están acostumbrados a girar las divisas para afuera por westernismo bueno pero lo primero que tiene que hacer este tipo ir a buscar y sacarlo caminar de la mano mirá que yo a un amigo mío le presenté uno bueno 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 también y entró de la mano al hotel yo no sé quién fue entró de la mano al hotel imaginate lo que era esa mina era una mina era una mina era una mina era el amor que recibimos nosotros en una época este tipo tiene que ir a buscar a esta flaca y decirle mirá aparte pobre pibes estaba usando estaba usando alguna herramienta no se escuchaba no labura más no la mujer tiene que salir a a traer el pan de mujer proveedora de la del hogar bueno fue lindo mientras duró sí obviamente no coincido absolutamente en nada con lo que acaba de hacer el comediante acá el señor gastón a quien le agradecemos por supuesto la visita ya hay algunos que están diciendo quinto panelista imagínate bueno lo que fue en este momento la locura la cantidad de mensajes que tuve repito no coincido en absolutamente nada coincide aunque sea coincide aunque sea que la mujer tiene que ser completa la mujer tiene que ser libre sabe por qué tiene una competencia feroz es un tema de mercado claro es un tema de mercado si la mujer no te entrega vos tenés un homosexual un pasivo que te lo entrega y es lo mismo hacerle a un hombre a una mujer es lo mismo para el caso es lo mismo compartí con eso no comparto no comparto no comparto pero por supuesto respetamos la opinión no 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 está bien está bien está bien no 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 tenga miedo carlos un vencido más un vencido más dios mío lo vamos a aconsejar bien al tipo sí pero suave por favor todos nuestros amigos con nuestro consejo están triunfando todos los amigos coronitos están triunfando todos a ver dame el último vencido por favor dale que soy un hombre vencido porque varios asuntos uno hace dos años que no paro de laburar llego al fin de mes sino más las últimas vacaciones que tuve fueron hace dos años y me fundí el motor yendo a las vacaciones me quedé enpernado con deuda le debo plata a mi viejo hasta el culo vendí la camioneta dos mangos tengo una piba de tres años no la puedo sacar de la cama me cago a patada en la cama duermo para el orto todas las noches siempre para el culo me tengo que levantar a laburar con sueño y encima soy hincha del dosi que no fuimos al descenso el año pasado este año casi no vamos al descenso de nuevo el federal así que no sé creo que estoy adentro muchachos les mando un abrazo y como siempre gracias por la compañía corchazo no 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 corchazo la única salida que tiene no 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 que va a ser que va a ser que va a ser que va a ser no tiene salida ese tipo no tiene salida de lo que ha pasado en este programa está en un callejón sin salida absolutamente ese tipo no sale más no pasa más al frente está en el fondo del mar gasto ha estado con una piedra de 5 mil kilos estoy en contra de su visita estoy en contra gracias de sus anécdotas estoy en contra de su humor gracias lo único que coincido es con lo de Horacio Cavaco obviamente escucha sí eso sí dijo que está atado con una piedra de fondo del mar de 5 mil kilos no lo saca nadie tiene más posibilidad de remontar el Titanic que le remonte el tipo este mirá que el Titanic lo levantan agarran el ojo todos lo venden y este tipo no sale más escucha mirá que para que los del chat estén diciendo se fueron a la mierda que son en general los del chat los que dicen dale 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 son los del chat los que en este momento pero este tipo 38 no no ya está ya está tiene 38 años bueno bastón gracias por la visita calculo que seguirás trabajando pues sos mecánico si ahora salgo corriendo a laburar ¿sabes cómo salgo corriendo a laburar ahora? imaginate está todo a baño maría gracias por haber venido justo hoy no el lunes donde yo no estaba